Inoperante el DIF municipal que preside Gladys Tumpech, ya que sin ayuda, apoyo, asesorías o cualquier otro servicio, la gente ya no acude a ese lugar originando que luzcan de ciertas las áreas, sin personal, sin niños o mujeres que acudían a ser parte de diversas actividades o terapias, o de mujeres mayores que recibían algún tipo de apoyo en especie para poder subsistir. En el Día Internacional de la Mujer, el DIF municipal ya no brinda esta ayuda que se le dotaba a aquellas mujeres con más de 60 años de edad que a base de trabajo logran contribuir al gasto familiar y quienes en administraciones pasadas formaban parte de un padrón donde el DIF municipal las apoyaba para no hacer tan pesada la carga del trabajo diario que llevan a cabo. ¿Usted se está trabajando día, noche, lloviendo, con frío? Todas horas. ¿Ha podido sostenerse de esta manera usted y su familia? Claro. ¿Cuál es su negocio en sí, la venta de teco? De chanclas. ¿Y sí, sí sale? ¿Sí ha sabido ser un buen negocio? Pues tiene que salir, sino que sea para los frijoles, pues tiene que salir. Pues sí, unas requieren de ayuda y no les llega. Otras no lo van a ver tampoco. Sí, trabajando aquí. Trabajo desde 9 a 9. De aquí, pues gracias a Dios, de aquí ha salido para la mantención, la mantención de uno, para la carrera de mis hijos. De aquí se las he sostenido. Sí. Poco a poco, pero sí. ¿Aún cuando se sienta mal, aún cuando está lloviendo o algo, pues tiene que darle como toda mujer? No tenemos que trabajar, porque ahorita tienes a tus hijos estudiando y las necesidades y ahorita cómo está la situación, pues creo que ya no tenemos ni derecho de enfermarnos, ni de sentirnos mal. No, pues no, no, no hay apoyo. Más que la verdad, aquí yo lo que he obtenido y lo que tengo es gracias al trabajo, al trabajo, a trabajar, porque si no trabajas tampoco no comes. No me gusta que me digan no se puede, que sabiendo que sí se puede. Con imágenes de Fidel Sabido, informó para Canal 10, Landi Vera. Gracias por ver el video.